Ya hemos disfrutado mucho de la película The Finance of Freddy's y quizás más de alguno de ustedes la ha visto más de una vez. Pero al estarla viendo muy seguido, puedes entender más la película y puedes darte cuenta de cosas que en las primeras veces que la viste no entendiste. A estas cosas se le consideran datos ocultos. Y en este video vamos a ver todos los que pude encontrar. Cositas pequeñas e interesantes que son dignas de estar en un top. Así que sin nada más que decir, aquí te presento 40 detalles ocultos que no notaste en la película The Finance of Freddy's al verla una vez. De acuerdo a las palabras que Vanessa dice, las cuales fueron que a Abby la querían hacer como ellos, o sea, un animatrónico. Tras esto, llega una pregunta. ¿Por qué el primer guardia no lo hicieron como a ellos? Y así puedes también cuestionarte por qué a los demás quienes murieron no tuvieron este fin, sino que era solo exclusivo para Abby. Esto es solo una duda que pocos se cuestionaron. Si ustedes son muy observadores, se harán cuenta que al inicio de la película aparece la historia de los niños quienes son las almas de los animatrónicos. En la animación de 8 bits, claramente podemos ver cómo el hombre morado se los iba llevando uno por uno. Y ya sabemos cómo acabó todo esto. Otra de las cosas que quizás nadie se percató es la referencia a las teorías que tuvo los juegos de The Finance of Freddy's, ya que se hace referencia en algunas escenas utilizando la palabra teoría, como la que se ocupa y es principal en la película, la teoría del sueño. Y Mike la describe bien. Por si no se acuerdan, fue una de las primeras escenas en donde está hablando con su compañero de trabajo y tiene un librito. Sin embargo, ese elemento es en honor a las teorías que se hicieron de cada videojuego, sea tonta o sea profética, que se cumplieron posteriormente. En la escena donde vemos la primera interacción de Mike con su hermana, exactamente cuando este se está alistando, él dice, tengo una cita importante. Tengo una cita importante, rápido, tenemos 5 minutos. Se cree que esto fue una traducción errónea, ya que cita no vemos por ningún lado. Se cree que la frase correcta era, tengo que ir a trabajar, que curiosamente en otra escena posterior lo dice. Cuando vemos por primera vez a William Nafton con otro nombre, trabajando ahí como consultor de trabajo, hay un momento en donde este hombre tiene que decir el nombre de Mike completo. Sin embargo, cuando iba a mencionar el apellido, él se queda callado. Y la razón por la cual se quedó callado es porque reconoció que él era el hermano mayor de Garrett Schmidt y quien fue secuestrado por este criminal. A raíz de reconocer a Mike como el hermano mayor de aquel niño que se llevó en aquella excursión donde la familia de Mike estaba acampando, se cree que desde la entrevista, William había tramado todo con solo una cosa que no tenía el control, la decisión de Mike por agarrar ese empleo de guardia de seguridad. Cuando la niñera de Abby y Mike se comunican o conversan, se puede notar una familiaridad. Esto nos da a entender que la niñera puede ser una conocida de ese lugar mucho antes de que estuviera aliado con la tía de Mike. Y esto se nota mucho por el hecho de que Mike le debe dinero a la niñera por no sé cuántas veces que estuvo cuidando a Abby. Hay personas que creen que los amigos imaginarios que Abby tiene en la casa son en realidad los animatrónicos. Eso sería una gran coincidencia que contradijera toda la película. Pues nosotros vemos que Mike no conocía el restaurante y mucho menos Abby podría hacerlo. Incluso en la escena donde ella va al restaurante, ella queda fascinada por el logo que tiene en la pizzería, lo que nos da a entender que nunca había estado ahí. Entonces, los amigos imaginarios de Abby, por lo menos el de la casa, no es ningún alma de algún animatrónico. Cuando Mike habla con William para obtener ese empleo en la pizzería, este le comienza a decir algunas cosas necesarias que tenía que saber antes de ir a vigilar el lugar. Pero algo que causa curiosidad es cuando dice ¿Te veo en la oscuridad o no? Bueno, nos vemos en el lado oscuro. No, eso espero. Pues por si ya se les olvidó, la primera vez que vemos Springtrap fue en la oscuridad. En pocas palabras, nos atenuaron una escena que se dio al final de la película. Cuando Mike llega a la pizzería y enciende la luz, si ustedes oyen para encontrar alguna referencia a los juegos, ustedes pueden escuchar la primera parte de la cancioncita de Freddy antes de que este haga el screamer en el juego. Nadie sabe por qué no apareció por completo. Y esta no puede faltar, y es el mítico póster que apareció en el primer juego que comenzó toda esta franquicia. Muchos querían que se hiciera la referencia del sonido de la nariz, pero lastimosamente no apareció. Cuando Mike va a investigar el lugar, este en el escenario encuentra los animatrónicos que estaban tapados, pues una escena que se muestra ahí se asemeja a una escena que apareció en uno de los trailers de uno de los juegos, y es que la toma de los picos de Chica en ambos casos se parecen. Y esto podría ser una referencia a ello. Estaba a la vista de todos y espero que lo hayas notado. Cuando Mike sueña con el suceso que le sucedió a Garrett, en el primer sueño, este pasa de un Mike niño a un Mike adulto. Y aquí está lo curioso, las vestimentas son la misma, y Mike simplemente creció. Cuando Mike regresa del primer día estando como vigilante en el restaurante, la niñera le preguntó cómo estuvo el trabajo, y este muy pensante dice, interesante. Por si no entienden este diálogo, Mike con ese interesante, para él significó un progreso, porque había soñado algo distinto al primer sueño que tuvo, y fue ver a esos niños, mas no sabían que esos niños eran las almas de los animatrónicos. El restaurante a donde se reúne la tía de Mike, y los saboteadores para quitarle la custodia a Abby, se llama Sparkies. Una referencia hacia el rumor más grande sobre un animatrónico inexistente, del primer juego que se dio en su momento. En el segundo sueño que tiene Mike en la pizzería, este intenta atrapar a uno de esos niños, y termina finalmente mostrando la alma de Foxy su cara y sus ojos llorando. Esto es en honor a las papeletas donde salen los niños llorando. Y la que no podía faltar, cuando se despierta el segundo sueño en la pizzería, todo se vuelve loco, y hay una fuerte manifestación de poltergeist, y entre ellas, está la palabra It's Me, escrito en una ventana. Cuando llega Vanessa, hay algunas palabras que te dan datos que muy pocos comprenden, como que Mike iba a renunciar al trabajo, así como los demás lo han hecho. Pero aquí te cuestionas, si han sido muchos los guardias de seguridad anteriores, y cómo no olvidar el paradero de ellos, ¿Estarán muertos? ¿O de verdad tuvieron suerte de haber renunciado? Pues, eso se queda en la mente de Vanessa. Cuando los delincuentes llegan al lugar para destrozarlo, hay una escena en donde se muestra a la niñera de Abby, ya que es cómplice de ellos, pero si ven cuidadosamente, en la parte de atrás, ahí hay un perro. Ese perro no está ahí de por gusto. Probablemente había sido ocupado en una escena que se descartó para el resultado final de la película. Que Chica esté exclusivamente en la cocina haciendo ruido, no es casualidad. Esta escena en cuestión te hace recordar aquel sonido del primer juego, donde se decía que Chica estaba en la cocina, y hacía mucho ruido, solo que en esta vez en la película, fue para eliminar a un intruso de ese lugar. Foxy aparece en la película en varias ocasiones, pero la escena más emblemática es cuando ataca a uno de estos criminales que estaba asaltando la pizzería, y hace el mítico jumpscare del primer juego. Cuando se muestra la bodega que tenía esta pizzería, pues ahí se ven algunos restos de los animatrónicos, y uno de ellos, quien no existe en los juegos, pero sí fue bien sonado en su momento, es Sparky el perro, y su collar de huesito lo delata. Hay una escena bastante cómica, pero si entendieron bien el chiste. Cuando Vanessa va a reclamarle a Mike, de que alguien se había metido a la pizzería, y él no había sabido al respecto, esta le enseñó unas pastillas. Ella ya sabía que eran pastillas para dormir, pero Mike pensó que ella pensaba que se drogaba. Otro dato curioso que creo que ya sabrán, es el actor de Will and Afton. Fue el actor de las primeras películas de Scooby-Doo, y fue exactamente Chucky. Aquí nos damos cuenta, como ya te has hecho viejo, si es que viste estas películas en tu infancia. Hay personas que no saben que es lo que sueña Mike, por lo menos el lugar. Hay algunos que dicen que es un viaje al campo, pero en realidad, es un campamento, ya que hay varias personas alrededor de ahí, con su tienda de acampar, incluyendo los familiares de Mike. ¿Se acuerdan cuando Abby, la llamaba a uno de los espíritus de los niños, para que se levante cuando estaba en la pizzería durmiendo? Bueno, esta lo hace, y le dice a Mike que iba a salir. Lo curioso de esto, es que cuando nos muestran la escena, en donde ya está enfrente del escenario, ella sale del baño. Esto podría ser un error de traducción, donde Abby tuvo que haber dicho, voy al baño, y luego se fijaría en el escenario, donde estaban los animatrónicos. Esta, probablemente sea una teoría, pero cuando regresan, Mike y Abby hacia su hogar, Abby le cuenta a Mike, que ella habla con los animatrónicos. Se cree que la primera vez, que hablaron con ella, fue por medio de un sueño, al mismo estilo que Mike los tiene. Es una suposición, porque nunca la vemos hablando con ellos, en la pizzería. Se dieron cuenta, que la guitarra que Bonnie tiene, es eléctrica, pero se los digo, de una forma literal, esa guitarra, es eléctrica, que cuando Abby la toca, se electrocuta, y sale tirada al piso. Una ironía muy buena. En la escena, donde Vanessa se dirige, hacia la bodega de la pizzería, ella cambia de actitud, y Mike se lo recalca, cuando se va del lugar. Le dice, que estaba muy rara, cuando trajo las mantas. Pues esto, es porque Vanessa vio los cuerpos, y como estaba aliado a su padre, entre comillas, ella se asustó. En la escena, donde Mike le dice a su tía, que vaya a la casa de ellos, Abby cree, que le va a dar la custodia, pero en realidad, no es eso. Incluso Mike, le dice, que es lo que no piensa. La razón por la cual, su tía está ahí, es para que cuidara a Abby, mientras él iba a la pizzería, a obtener una respuesta, sobre Garrett. Por si no lo notaron, toda la película, o por lo menos, la parte en donde apareció, la pizzería, y Mike, toda la historia, se crea en cinco noches, en honor, a su nombre, Five Nights at Freddy's. En la escena, donde Mike le cae el 20, y se da cuenta, que el pasado, no lo puede cambiar, y lo que en realidad, quiere es cuidar a su hermana, se cree que la escena, en donde acaricia, agarre, y luego, aparece Abby, es una que anteriormente, se había visto en la película, pero no es la misma, porque Abby despierta, pues se cree que esta escena, fue regrabada, para darle más sentimiento, al espectador, ya que se iba a ocupar, la anteriormente hecha. Esto es para los cinéfilos de culto, yo como he visto, muchas películas de terror, de los años 80, y 90, esta curiosidad, yo la vi, y es que había ciertos momentos, donde esta película, estaba editada, como una de los 80, y no hablo de la escenografía, la historia, sino de cosas características, de esas películas, y esto, es raro ahora en día, la más clara, fue el corte, hacia un lado, y luego pasar, a la siguiente escena, ese método de transición, era típico, de una película, de los 80, de horror. Cuando Mike, enfrenta a Vanessa, por lo que había descubierto, él le dice unas cosas, y una de esas, es que mataban, a personas inocentes, Vanessa le responde, no eran inocentes, pues ella estaba hablando, de los ladrones, que se habían metido, en el restaurante, aquella noche, y efectivamente, no eran inocentes. La razón, por la cual, el Tesser, no funcionó, cuando le disparó, Mike a William, es porque, es un traje, que no es hecho de metal, y no puede pasar bien, la electricidad, probablemente, sea caucho, o algún otro material, que aísla, la electricidad. En la escena, donde Vanessa, enfrenta a su padre, este le cuenta, que tuvo que hacer, un trabajo, y Vanessa dice, esos son, dos trabajos, esto, es lo mismo, que dijo Mike, cuando estaba, en la entrevista, con William, antes de ser, un vigilante, de la pizzería. Como ya saben, Vanessa al final de la película, ella está hospitalizada, pero que es lo que tiene, sabemos que fue acuchillada, por su padre, sin embargo, lo que tiene, es un coma, por este acto, y lo sabemos, porque está entubada, probablemente, le daño los pulmones. Si se llegan, a quedar en el cine, viendo la película, hasta el final, ustedes, mientras ven los créditos, oirán una versión, aterradora, de la canción, de la caja musical, de Poppin, por copyright, no se los puedo mostrar. Por último, si ustedes, se quedan, hasta el final, de los títulos, oirán un secreto, que no lo sabe cualquiera, ya que sucede, hasta casi terminar, y es que, se deletra la frase, ven, búscame, y va letra por letra, esto, a pesar de ser algo oculto, es parte, de la esencia, de los juegos de FNAF, el misterio. Regálame un gran like, si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like, a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más videos de caricaturas, y videojuegos, y no olvides activar la campanita, para que no te los pierdas. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!